Muy muy cerca ya estamos de las festividades del Día de Muertos, de la Noche de Brujas Las almas se preparan y están listas para ese viaje, para ese viaje eterno, pero tienen un compromiso, tienen la ilusión de volver Y hoy les abrimos el camino aquí esta noche en Hecho en Español Sean bienvenidos todos a este programa especial Noche de Brujas, especial Día de Muertos Bienvenidos a Hecho en Español, bienvenidas las almas que vienen a presentarse en la ofrenda Que actualmente el Día de Muertos representa una mezcla de la devoción cristiana con las costumbres, creencias prehispánicas Y se materializa en el tradicional altar ofrenda, una de las tradiciones más mexicanas, más arraigadas Esta ofrenda es un rito respetuoso a la memoria de los muertos, su propósito atraer a sus espíritus Consiste en obsequiar a los difuntos que regresan ese día, cosas que a ellos les gustaban, alimentos y objetos preferidos Para que ellos disfruten ese instante de regreso En la ofrenda, nunca deben faltar la representación de los cuatro elementos primordiales de la naturaleza Tierra, representada por sus frutos que alimentan a las ánimas con su aroma El viento, representado por algo que se mueva, tan ligero como el viento Empleándose generalmente papel picado o papel de china como se conoce en las papelerías El agua, un recipiente para que las ánimas calmen su sed después del largo camino que recorren para llegar hasta su altar El fuego, una vela por cada alma que se recuerde y una por el alma olvidada En la ofrenda también se coloca sal que purifica, copal para que las ánimas se guíen por el olfato La flor de Sampasuchitl que se riega desde las puertas del altar para indicar el camino a las almas Donde ellos saben que siempre un familiar los estará esperando Y esta noche, vamos A realizar nuestra ofrenda a la muerte, esto es Hecho en Español